hola bienvenidas al canal aprender crochet hoy les traigo un nuevo vídeo donde vamos a aprender a hacer este bonito y sencillo sopla en crochet ideal para esta navidad que está llegando lo pueden hacer de color rojo verde o blanco o los tres colores combinado y queda muy bonito este yo lo hice con 18 centímetros ustedes lo pueden hacer más grande solo es solo aumentar la cantidad aquí de vueltas yo solamente aquí hice siete vueltas el vídeo de cómo hacer este círculo en puntos altos ya está ahí en el canal voy a dejar también o por aquí va a aparecer el enlace al vídeo del de cómo hacer un círculo o base redonda en puntos altos espero que les guste el vídeo no olviden suscribirse al canal dejar su like dejar su comentario los materiales que vamos a utilizar van a ser una aguja 2.5 milímetros un hilo charming de color rosado 100% algodón y un círculo en puntos altos el vídeo va a estar aquí encima va a aparecer ahí encima como yo hice este círculo en puntos altos la última vuelta tiene 84 puntos altos vamos a empezar levantamos tres cadenas enlazamos el hilo y contamos 1 2 y 3 y en el tercer punto hacemos un punto alto levantamos tres cadenas levantamos tres cadenas enlazamos y venimos aquí dentro de este punto alto que hicimos y hacemos tres puntos altos enlazamos 1 2 y 3 enlazamos y contamos 1 2 y en el tercero hacemos otro punto alto subimos tres cadenas enlazamos y repetimos tres puntos altos dentro de este punto alto que hicimos aquí dentro de este huequito 2 y 3 enlazamos y contamos 1 2 y en el tercero hacemos un punto alto y así vamos a repetir la vuelta entera empezamos haciendo tres cadenas luego dejamos dos puntos altos en la base aquí saltamos dos puntos y en el tercero hicimos un punto alto luego levantamos tres cadenas hicimos tres puntos altos dentro de este punto alto que hicimos anteriormente dejamos dos puntos altos dejamos dos puntos altos en la base y en el tercero hacemos un punto alto luego tres cadenas y tres puntos altos dentro y así vamos a repetimos y así vamos a hacer la vuelta entera hacemos una pausa y ya volvemos ya que estamos terminando la carrera hicimos las tres cadenas los tres puntos altos dentro venimos aquí a la tercer cadena del inicio y cerramos con un punto deslizado así ahora vamos a hacer puntos deslizado hasta llegar aquí a la tercer cadena de aquí donde empezamos este grupito vamos a ir caminando 1 1 y 2 hacemos 4 cadenas venimos aquí a la tercer cadena del siguiente grupo y hacemos un punto bajo repetimos 4 cadenas 4 cadenas vamos al siguiente grupo en la tercer cadena y hacemos un punto bajo repetimos 4 cadenas venimos aquí a la tercer cadena y hacemos un punto bajo y así vamos a hacer la vuelta entera 4 cadenas y vamos a hacer un punto bajo aquí en la tercer cadena de este grupo de aquí hacemos una pausa y ya volvemos ya estamos aquí terminando la carrera hacemos las 4 cadenas y venimos aquí donde empezamos y hacemos un punto bajo un punto deslizado un punto deslizado disculpen así así si les queda un punto deslizado así hacia arriba no se preocupen porque ahora en esta última vuelta el se va a estirar también pues si ustedes ven que les queda muy apretado aquí pueden aumentar una una cadena y si lo ven que queda muy así muy abierto lo pueden quitarle entonces una cadena, también recordarles que cuando uno hace un círculo no debe de apretar mucho los puntos porque entonces se encoge, deben de dejar el punto algo suelto ahora, que hacemos venimos dentro de estas cuatro cadenas y hacemos un punto bajo así enlazamos, venimos dentro y vamos a hacer un punto medio alto enlazamos y hacemos cuatro puntos dos altos uno dos tres y cuatro enlazamos, venimos dentro y repetimos un punto medio alto y un punto bajo así vamos a las siguientes cuatro cadenas y hacemos un punto bajo enlazamos y hacemos un medio punto alto enlazamos y hacemos cuatro puntos altos uno dos dos tres y cuatro enlazamos y hacemos un medio punto alto enlazamos y hacemos un medio punto alto y un punto bajo y así vamos a hacer la vuelta entera un punto bajo, un punto medio alto, cuatro puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo y así vamos a repetir la vuelta entera hacemos una pausa y ya volvemos cuando estemos aquí terminando la carrera ya estamos aquí terminando la última carrera hicimos los cuatro puntos altos, el medio punto alto y no vamos a hacer el punto bajo si no vamos a introducir la aguja aquí en el punto bajo donde iniciamos enlazamos y hacemos un punto deslizado cortamos el hilo y vamos a rematar y así nos quedó el hilo todo nuestro soplá en crochet miren qué bonito queda y es muy fácil de hacer bueno hasta aquí este vídeo espero que les haya sido de ayuda un beso y hasta la próxima chao